Según mi no pongo, tú me dices que te vas Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Sentimiento rico Pero me dices que soy todo ese gran de amor No puedo creer todo lo que hacer dormir Todo lo lo que dice todo y todo ese gran de amor Pasando mucho tiempo, mucho mucho tiempo Gracias que todo conquistado no miento Para que sigas sufriendo por alguien Y que te lista solamente estoy Y que te vas a salir 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 ¡Que te vas a salir! Está bonita la pesca, hoy a este río, no recuerdo, pero sí dejen el río El Amatillo, este cae de colección allá, lo que es la laguna de la Unión, o allá donde se emboca el mar de la Unión, vea, ah pues efectivamente sí tiene el lagarto, acabo de ver uno ahorita, lastimosamente no iba grabando, y pues mejor porque si hubiera grabado pues no sé qué hubiera pasado, pero sí le llegué como, le llegué bien cerquita, cuando de repente veo un gran animalón chele debajo, y los ojos, no le relumbran más los ojos cuando está afuera, que le baja el agua, así como me metí, me salí rapidito de vuelta, así que efectivamente sí hay lagartas, y arriba me han dicho que es más grande todavía, ahí me enseñaron unos videos, pues obvio, allí no me empiezo a meter, me he metido aquí abajo, y en las posas que me he metido no he visto nada, y, pero, pero sí, efectivamente sí hay lagartas. ¡Hit eleven! ¡Hit eleven! La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, papá! ¡Qué bonita está! ¡Oh, me encanta! ¡Qué rico está! ¡Ay, papá! ¡Adiós! ¡Pancrebiezo! ¡Nadie! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!